Bella Ivonne Ferreras, tan bella, simpática, inteligente, Iván Ruiz, te escucho. Héctor, ¿tienes un micrófono, Héctor? Eh, debe tener su... ok. ¿Cómo, cómo, cómo percibes la impresión del mundo ante esta trágica muerte de Kobe Bryant? Bueno, fíjate, con Kobe se da una situación, Iván, en el sentido de que no solamente estamos hablando del extraordinario jugador que ganó cinco títulos, que fue a 18 Juegos de Estrellas, que fue cuatro veces MVP en las finales, en una ocasión MVP, también en la temporada regular, también hacía el equipo todo defensa, lo hizo nueve veces y once veces el equipo All-Star. O sea, en adición a todo eso, lo que yo pienso que le da un matiz desde el punto de vista humano a esto de Kobe, el fallecimiento de su hija, que es una estrella a nivel del high school, era una estrella en el baloncesto, y que tenía en perspectiva todas las condiciones para estar en la NBA de mujeres. Solo 13 años. Es esa parte, Iván, de... Como yo sé. Ese padre de familia, ese ser humano excepcional que hacía obras de altruismo, de filantropía, y sobre todo cómo él tenía esa empatía con su hija, que fue la que siguió el legado, Gianni, de 13 años de edad. Yo pienso que todos esos factores han influido bastante. Yo quisiera que tú, Iván, porque yo sé cuando muere un famoso, todo el que muere al lado del famoso pasa al anonimato. Ojalá que ustedes no siguieran solamente hablando de Kobe, sino que lamenten también los que lo acompañaban a ir, porque también eran seres humanos, no tenían la dimensión de la fama de él. Pero yo veo que el mundo nada más hablaba que Kobe. Oye, y los otros seres humanos, porque no tenían la fama, no eran seres humanos. Excelente. Tú sabes que la... De hecho, mandamos listados, mandamos listados, se salió con fotografía y todo. Pero fueron nueve personas. Fue un entrenador de baseball. Buena observación, amigo. Le vamos a poner ahora. Mira la niña y Kobe. Mira la química que había ahí, la complicidad, vamos a llamarle, entre Gigi y Kobe. Memo. Y tú sabes algo, Iván, también un común denominador con lo de Kobe. Tú busca las reacciones desde Michael Jordan, de LeBron James, que el pasado sábado, precisamente, cosa del destino, LeBron James se puso las zapatillas, alegóricas a Mamba Forever, decían. LeBron sale llorando en el aeropuerto, acabando de llegar de un juego que tenían con Filadelfia, ¿no? Por ejemplo, Shaquille O'Neal, lo que habló de él. O sea, es como un denominador de un ser humano excepcional que te ascendía más allá del deporte. Yo pienso que por eso ese sentir. Y como viene esta caba Vigail, de hecho, me lo decía la maquillista antes de venir, me decía, Gómez, todo el mundo se enfoca en el famoso, pero ahí había siete personas más en adición a Kobe y su hija, y es cierto. Bueno, en los famosos, que eran él y su hija, por decirlo de alguna manera. Hay muchas especulaciones y nosotros no queremos entrar en eso. Lo que sí está confirmado es que había una neblina, en una novedad muy fuerte. La torre de control advirtió que la visibilidad era muy poca y aún así se emprendió el vuelo. Creo que solamente con el contacto visual. Porque el piloto parece que conocía la zona. Sí, estaba acostumbrado a sobrevolarla porque tenemos unos datos específicos. Esa era su herramienta de transporte, porque Los Ángeles es una ciudad complicada y Kobe se trasladaba a su estadio, hasta se lo prestaba a los amigos a veces para asuntos médicos. Era su herramienta ahí, pero... Hay un detalle, Iván, que eso también habla de ese respeto que le tienen a Kobe. En cada uno de los partidos que se descenificaron el día de ayer en el baloncesto de la NBA, los jugadores por motos propios, ellos mismos, valga la redundancia, hacían un minuto de silencio cuando iban a hacer la ofensiva. Y eso indica ese respeto que le tenían que... Por cierto, el dueño, el accionista principal de Dallas Mavericks, Mark Cuban, dijo ayer que ningún jugador va a usar el número 24 mientras Pida tenga él como dueño del equipo de Dallas Mavericks. Y fíjate que es probable que eso se emule también por los demás dueños de equipo de la NBA. Hasta ese nivel había respeto. Vamos a darle, obviamente, vamos a salpicar el programa de hoy con temas de actualidad para actualizarlos. Pero, por supuesto, que durante todo el programa vamos a estar hablando y dando una cobertura especial. Vamos a tener un live con Ed, con Vinicio Muñoz, desde el Palacio de los Deportes. Estamos tratando de contactar a Manny Mota. Y también a Al Horford. También hemos hecho esfuerzo con Al Horford. Si alguien tiene contacto con él, necesitamos unas palabras de Al Horford. Porque, mira, a mí se me salieron las lágrimas anoche viendo muchas cosas. Pero cuando le llega esto a los jugadores, me imagino que ellos se ponen en los zapatos de Kobe, diciendo, miren, uno igual que nosotros, con fama, dinero, todo, qué sé yo qué. Y miren la franquilidad de la vida. Anoche en los Grammy hicieron algo hermosísimo. Por ejemplo, una persona, él se retiró hace dos años, ¿no, Héctor? En el 16. Hace tres en promedio. Tres en promedio, porque el año apenas comienza. Cuando se retiró, si él tiene 41, se retiró con 38 años, más o menos, en promedio. O sea, una persona de 38 años... Pero en su último juego metió como 60 puntos. 60 metió. En cualquier escenario de la vida, una persona de 38 años es joven. Pero para ese deporte, ya es bien. Sí, ya, 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 ya están. O sea, cuando él apenas comenzaba a vivir, Iván, con 41 años apenas de edad, que lo tiene cualquier muchacho en este tiempo. Entonces, la verdad es que lo que tú referencias, de cómo se deben ver los otros jugadores de ese nivel, o de otras disciplinas deportivas, que son súper famosas. Yo veía los rostros de todas las celebridades en los Grammy también, diciendo, mira, estamos aquí, hacemos un esfuerzo extraordinario, tenemos fama, dinero, todo. Y mira cómo nos podemos ir en un pestañar. Porque a veces yo creo que estas cosas que son trágicas, lamentables, también deben servir de reflexión a todos. A todos. De que, señores, uno tiene que pasar por el mundo y dejar una huella positiva. Él la dejó en la mitad, quizá, de su vida, pero la dejó, o sea, dejó ese legado positivo. Y eso es lo que uno tiene que hacer, vivir su vida, concentrarse más en vivir para hacer el bien. Eso es lo que justifica la existencia. Yo quiero, en el próximo segmento, que Ruskin nos explique el proceso. Dame un adelanto ahí, Ruskin, antes de irnos. Una de las cosas que le vamos a mostrar es este mapa, vamos a verlo, que tiene el trayecto, ahí lo tienen, vamos a verlo en pantalla. Este es el trayecto que realizó la aeronave. Le vamos a decir bajo qué condiciones estuvo realizándose este vuelo. Vamos a presentarle una grabación que está rodando en diversos medios noticiosos sobre la interacción entre el piloto y la torre de control. Y vamos a hablarle un poquito acerca de la aeronave a donde viajaba. Lo que obviamente no vamos a poner, hay mucha gente que increíblemente aprovecha estos momentos de tragedia, de dolor, también para pasar noticias falsas, videos falsos, como uno que corría del helicóptero, supuestamente. Y nosotros no podemos hacernos eco de eso. A mí me llega eso, yo lo borro de inmediato. El show sale hoy para los nueve fallecidos en esa tragedia aérea. Pues... Paz.